¿Qué tal muchachos? Un saludo especial para cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a otra clase de conducir a través de nuestro canal Rolando CB. Muchos de ustedes me han dejado en los comentarios que ya están listos, que ya practicaron y quieren presentar su examen práctico. Pues en esta clase voy a compartir con ustedes la información que necesitan para cuando vayan a hacer su examen práctico o lo vayan a presentar pases en el primer intento. Entonces, sin más, vamos a comenzar. En el proceso de obtener finalmente tu licencia de conducir, necesitas presentar un examen de carretera, un examen a lo que le llamamos examen práctico de manejo. En esta prueba, mis amigos, tú como principiante debes demostrar tus habilidades para conducir en el tráfico. Por tanto, debes tener una preparación óptima para cuando vayas a presentar tu prueba puedas pasar sin contratiempo. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que como vamos a presentar nuestro examen, debemos conocer al detalle todo lo que va a pasar paso a paso. Ahora, presta mucha atención porque lo que voy a indicarte que hagas es muy importante que no se te olvide. Cuando el examinador te llame y sea tu turno de presentar el examen, presta mucha atención a las instrucciones que te da el instructor. No realices ninguna acción anticipada si él no te da la orden. Lo primero que pasará es que él va a hacerle una inspección al vehículo que tú trajiste a la prueba. Él revisará el volante, los pedales de freno, comprobará si todo funciona correctamente y te mandará a que tomes posición en el asiento del conductor. Te ordenará a que arranques el vehículo. En este momento es cuando tú debes antes de arrancar colocarte el cinto de seguridad y el primer consejo que te doy es que en el examen uses un vehículo en el que tú ya hayas practicado, que tú lo conozcas, que tenga ya ajustada la silla del conductor y los espejos para que no tengas que hacer ese ajuste en ese momento. Entonces arrancamos nuestro vehículo. El examinador se pondrá a chequear las luces intermitentes. Te ordenará a que coloques la luz intermitente de la derecha y la luz intermitente de la izquierda. Te mandará a pisar el freno para observar si funcionan correctamente las luces de freno. También va a indicarte que toques la bocina del auto, que le muestres los frenos de emergencia, que prendas las luces nocturnas y que pongas los limpias parabrisas. Mi segundo consejo es que te aprendas de memoria en el auto que vayas a usar dónde están los limpias parabrisas, el freno de emergencia, las luces nocturnas, las luces intermitentes y todo lo que yo te he mencionado aquí. Debes aprendértelo de memoria. Entonces, una vez que el examinador haya terminado con la inspección del vehículo, se sentará en el asiento del pasajero y aquí va a comenzar el recorrido. Entonces te voy a dar el tercer consejo. Trata de aprenderte el recorrido que hacen en el examen. Le puedes pedir al instructor o al familiar que te está ayudando que te lleve dos o tres días antes a observar cómo es el recorrido y dónde lo hacen. De esta manera te vas a sentir menos nervioso porque ya conoces por dónde te van a llevar, por dónde tienes que doblar y qué te van a pedir en cierto y determinado lugar de ese recorrido del examen práctico. Bueno, regresemos ahora a donde nos quedamos, donde el examinador se sienta en el asiento del conductor para darte la orden de salida del estacionamiento donde tú tienes tu carro estacionado. Cuando recibas la orden de salida del parqueo colocas la reversa y tomas o adoptas la posición de reversa. Realiza esta maniobra solamente liberando un poco el freno para que tu automóvil se desplace en reversa muy lentamente. De esta manera podrás percibir todos los vehículos que se puedan aproximar y los peatones que puedan pasar por detrás de tu carro. Siempre presta mucha atención y que el examinador o el C20 una persona precavida. Otra de mi sugerencia es que en las prácticas realices bastantes repeticiones de la salida de un estacionamiento para dónde debes girar tu volante según para dónde te mande el examinador. Y un detalle que para muchos les hace descalificar la prueba es que una vez que salga de tu estacionamiento ocupes la parte derecha de la vía. Siempre tienes que darle a entender al examinador que tú sabes circular por el lado derecho. Con mucha frecuencia te aproximarás a una parada de stop donde debes demostrar un giro sea a la derecha o sea a la izquierda. Siempre recuerda de colocar tus luces intermitentes 100 pies antes de llegar a la esquina o a la parada de stop o cuando el examinador te dé la orden de hacer un giro. Que no se te olvide colocar las luces intermitentes. Muy importante este detalle. Cuando te aproximes a la línea de la parada de stop haz una parada firme al menos de tres a cuatro segundos detrás de la línea peatonal o la línea blanca que está tendida en el pavimento. Una sugerencia que yo te puedo dar es que cuando hagas la parada firme detrás de la línea del stop cuentes hasta cuatro. Una vez que en silencio cuentes hasta cuatro entonces liberas tu freno y realizas la maniobra teniendo en cuenta que los vehículos que se aproximan tienen preferencia. Conducirás tu vehículo siguiendo las órdenes del examinador. Una de las maniobras que se te van a presentar es la maniobra de los tres puntos o en muchos estados le llaman vuelta en K. Y aquí les voy a demostrar con pocos detalles cómo se hace esta maniobra porque ya tenemos vídeos en el canal donde explicamos con detalle cómo te la debes aprender para realizarla en las prácticas. Para la vuelta de tres puntos lo primero que el examinador te va a mandar es a detener tu vehículo y seguidamente te va a dar la orden de que realices la maniobra. Lo primero que vas a hacer es colocar tus luces intermitentes. Vamos a monitorear el tráfico que se pueda aproximar de frente y por detrás. Entonces vamos a girar todo el volante completo con el auto frenado hacia la izquierda. Soltaremos suavemente el freno y avanzaremos hasta el borde izquierdo de la carretera. Aquí les puedo mostrar. Cuando llegues al borde izquierdo detienes tu vehículo sin que las gomas delantera se salgan del asfalto. Te paras y vas a poner el auto en reversa. Seguidamente vas a girar todo tu volante hacia el lado derecho y vas a colocar la mano derecha detrás del asiento del asiento del pasajero para realizar una pequeña reversa. Irás en reversa hasta el límite del borde trasero. Igual teniendo en reversa. Igual teniendo en cuenta que las gomas traseras no pueden salirse del pavimento. Finalmente te detienes colocas la palanca en D de driving y después giras todo tu volante hacia el lado izquierdo y sales conduciendo y tomando la parte derecha de la vía. Vas a continuar conduciendo siguiendo las órdenes del examinador. Otra habilidad que él te va a pedir que tú demuestres es la reversa o a lo que muchos le llaman marcha atrás. Entonces vas a detener tu vehículo cuando él te dé la orden y vas a poner el carro en reversa. Adoptarás la posición correcta de reversa. Vuelvo y repito la mano derecha detrás del asiento del pasajero y la mano izquierda en el centro del volante. Fíjense, miren la posición aquí como les muestro. Muchos de ustedes creen que para dar reversa pueden usar las dos manos en el volante y mirar por los espejos retrovisores. Eso es incorrecto. Tienes que seguir las instrucciones que yo te estoy mostrando aquí. Aunque tú realices una pequeña mirada a los espejos laterales para mirar hacia atrás, mantente alternando la mirada por encima del hombro derecho también hacia atrás. Eso es muy importante. Comenzarás a realizar la reversa y te mantendrás controlando el auto en el carril hasta que el examinador te mande a detenerte. Si te sales de la carretera asfaltada, fallas la prueba. Entonces es tu deber y te lo aconsejo practicar bastante en las clases la reversa. También tenemos acá en el canal videos específicos para enseñarte la técnica y trucos para que te salga bien la reversa. Así que todo eso lo tenemos disponible en nuestro canal. Bien, una vez que termines de realizar la marcha en reversa, continuarás conduciendo siguiendo las órdenes del examinador. Próximamente se va a presentar otra maniobra importante que es demostrar el estacionamiento entre conos. Este estacionamiento varía, depende del estado y presten mucha atención. Hay estados como por ejemplo el de la Florida, donde tú tienes que simplemente estacionarte de frente entre cuatro conos. Y hay estados que te piden el estacionamiento en paralelo. Vamos a explicar primeramente el estacionamiento de frente y después vamos a explicar el estacionamiento en paralelo. En el estacionamiento de frente entre cuatro conos vamos a realizarlo siempre generalmente por el lado izquierdo. Una vez que nos den la orden vamos a colocar nuestras luces intermitentes. Avanzaremos lentamente y vamos a detener nuestro automóvil cuando logremos alinear el espejo retrovisor de la izquierda y la goma delantera de la izquierda con el primer cono que se encuentra a nuestra izquierda. Les voy a poner la cámara de diferentes ángulos para que tengas una idea a lo que me estoy refiriendo. Ahí me detengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar o voy a girar todo mi volante hacia la izquierda. Seguidamente suelto el freno que mi auto se desplace lentamente para tener tiempo de introducir por el centro de los conos y estacionar mi auto correctamente. Cuando tú determines que ya lograste colocar tu auto correctamente dentro del estacionamiento debes colocar la P de parqueo. No se te debe olvidar coloca la P de parqueo una vez que hayas terminado de estacionar. Una vez estacionado vas a esperar la siguiente orden del examinador. En la mayoría de los casos dentro de ese tipo de estacionamiento hacen una pregunta y la pregunta que hacen es la siguiente si te tienes que estacionar en una loma cuesta arriba con o sin bordillo como tú lo harías. La respuesta que tienes que dar es la siguiente. Primero voy a girar todas las llantas delanteras hacia la izquierda o apuntando hacia afuera. Luego colocaré mis frenos de emergencia. Coloco seguidamente la transmisión en parking y después apago mi vehículo. Si la pregunta cambia y es refiriéndose a un vehículo cuesta abajo entonces las gomas delanteras deben ir giradas hacia la derecha. También se coloca el freno de emergencia, luego la transmisión en parking y finalmente se apaga el vehículo. Es importante que se aprendan bien la respuesta a esta pregunta. Te la pueden hacer durante el recorrido mandándote a estacionar al lado de un bordillo o banqueta o te la pueden hacer dentro de los conos cuando tú te estaciones. Bien, hay estados que no te piden estacionarte de frente dentro de conos, pero si te piden estacionarte en paralelo dentro de cuatro conos. Y aquí va la explicación al tomar la orden de que te estaciones en paralelo dentro de dos automóviles o dentro de dos conos. Vamos a tomar aquí el ejemplo de cuatro conos para hacerlo mucho más fácil, porque así lo piden en la prueba. Lo primero que vas a hacer es desplazarte con las luces intermitentes indicando que te vas a estacionar a la derecha. Vas a desplazarte lentamente a una distancia aproximada de un metro y medio a dos metros a tu discreción. Aquí les muestro el ejemplo para que puedas darte cuenta la distancia. Te vas a detener cuando la defensa trasera de tu automóvil llegue y se alinee con los últimos conos de adelante. Ahí te vas a parar. Ahora le vamos a dar una vuelta y media solamente al volante hacia la derecha y dejaremos el carro en reversa para que se desplace hacia atrás. Vamos a frenar el carro cuando logremos ver por la ventana del pasajero que se tenga el cono de la izquierda aproximadamente al lado de la puerta del conductor o en el centro de la ventana. En esa posición nos vamos a detener y vamos nuevamente a darle a la izquierda una vuelta y media de manera que las gomas queden derechas. Después continuamos en retroceso y vamos a ir cortando todo el timón a la derecha de manera que el carro quede ajustado dentro del cajón. Igual tenemos videos específicos para que tú aprendas detalles y trucos para que practiques en tus prácticas. Aquí en este video estamos tratando de generalizar para que en tus prácticas realices repeticiones de cada una de estas maniobras para que te las aprendas de memoria y lo presentes en tu recorrido práctico. Entonces una vez que esté ya listo el estacionamiento colocas el parking. Aquí si no te han hecho la pregunta te la van a hacer. Ahora cuando te den la orden de salir del estacionamiento en paralelo coloca tus luces intermitentes y sesiónate que no viene automóvil ni tráfico para realizar la salida. Después vas a continuar conduciendo siguiendo las instrucciones del examinador. Es muy probable que dentro del recorrido te manden a realizar un cambio de carril. Eso es simple. Tenemos también videos para que te aprendas la técnica adecuada. Finalmente lo que queda es regresar al punto de partida donde te vas a estacionar nuevamente y vas a usar la misma técnica que empleaste para entrar a los conos de frente y demostrar nuevamente que te sabes estacionar. Hasta que no coloques dentro del estacionamiento la P de parking y apagues tu vehículo no termina la prueba. Bueno muchachos yo espero haber sido bastante claro en mi información. Te recomiendo que repitas este video si no estás claro en lo que tienes que demostrar para que lo practiques en clases. No vayas a una prueba débil en cada una de estas habilidades porque vas a fallar. Así que practica en tus clases cada una de estas habilidades. Bien mi clase llega hasta aquí. Te sugiero que te suscribas a este canal que le des un clic a la campana de notificaciones para avisarte cuando se suba a la próxima clase. Te deseo muchísima suerte si próximamente vas a presentar tu examen. Y yo me despido y nos vemos en un próximo video de este canal.